Trabajen y denle, que es así como se ve. No, el 1 Santiago. El 2, doctor. Póngale los nombres ya para que no tengan confundido. Señores, buenas noches. Sábado, 8, bueno, 9.18. Dormí muchísimo hoy. Pero al final, terminamos trabajando sábado en la noche. Estoy con mi hermano Gilbert aquí de Finanzas con Humor. Tenemos una sorpresita pronto. Y estamos aquí en el estudio de Alofoque. Poniendo los cables por arriba. Por aquí arriba, arriba. Porque había un reguero de cables aquí abajo. Había un reguero de cables aquí abajo. Para las transmisiones en vivo. El de Peluñe viene en vivo en YouTube, sin edición, en Alofoque. El lunes a las 9 p.m. Hay una respuesta para el cartero en vivo. Aquí, 9 de la noche, respuesta para el cartero en Alofoque. Entonces, cuando hicimos el debate de Capeldou, hubieron algunos huevitos en la transmisión. Pero fue que terminamos de instalar todo de manera rápida. Media hora antes de comenzar el programa. Pero ya estamos aquí con el cableado por dentro. ¿Ya tiraron el cableado? ¿Lo tiraron? ¿El de la computadora o no? Ya. Ok. Cableado por dentro. Ahora estamos presenteando los tiros de cámara. No es doctor. No es doctor. Doctor. Ok. La cámara de Santiago. El doctor. El invitado. Navi la ha apagado siempre. Ha apagado, Navi. Sandy, el amplio. ¿Dónde está Sabrina? Ok. Sabrina aquí. Y esa octava cámara. Es el programa. Ah, es el programa. Ok. Es el programa. Esa es la amplia. O sea, ya ahora hay una mala organización. Ahora ya vamos a poder fluir. Porque tú estás lleno de cable, señores. Lleno de cable, pero fea la baila. Pero ya estamos ready. Ahora vamos a hacer una prueba con un canal pequeño. De YouTube. Sete a todos los micrófonos. Que tú estés ready. Y nos vemos en vivo. A las nueve de la noche este lunes. Repuesta para el cartero. ¿Sabes que hay personas que hacen cosas bajas? Pero ese pan ahí son los más bajos que puede tener un ser humano. En la faz de la tierra. Ponlo, doctor. Me molesta. ¿Qué es el nombre? Para representar. Mi jefe. Chepirito, dime. Ok. Doctor. Mírenlo ahí. Ahora sí. Me gustó ahí, doctor. Estamos ready entonces. No me falta la cámara de Navila. La cámara de Navila. Entonces. Verdad. Aquí yo tengo Santiago. El doctor. Aquí está Sabrina. Aquí está Lidavid. Aquí está Navila. Aquí está el invitado. Es que eso está cruzado. No, no. Es que así. Así es que yo lo voy a hacer sin mirar. Porque así es que yo lo tengo en la mente. Aquí Sandy. Aquí el amplio. Lo que pasa es que antes. Al no estar así. Lo que yo no te puedo tener a ti. Dice cinco y seis. Yo a ti en el uno. Y al doctor en el dos. Ustedes son los que más discuten. Entonces. Aquí en el ocho. Mira algo. Y invitado en el seis. Que él casi nunca. Que tú puedas. Ejemplo. Tú vienes y dices. Yo quiero poner a Santiago con Sabrina. Tú seleccionas a Depp1. Santiago. Depp2. Sabrina. Y lo ponen. Sí. Oye. ¿Y qué pasa con el fondo? El fondo ya se le cambia. Ok. Él me gusta más negro y tus pies ahí. Sí, negro. Yo tengo el cosa ahí. A él me gusta más. No, no. Pero yo estoy haciendo un baila. Un background. Ajá. Yo estoy haciendo un background. Se lo montamos. Ah, estamos haciendo un backgroundcito ahí. Ajá. Ok. Para que se vea. El huevo que hubo. Que se oía los micrófonos al inicio, loco. Ya no. Porque era la computadora. Era la computadora que se estaba escuchando. Estaba. No, no, no. Cuando hicimos el intro. Se oía los micrófonos. Ah, no, no. Pues ya eso se quitó también. Se quitó. Se quitó. Porque el problema era que. Que. Él estaba cantando siempre. Dice tripe que el rojo está mejor. Pon el rojo, ve. El fondo es rojo. No, se devuelve. Se llama muy animanía. Tú no vas a decir que somos. No, no. Triple, cuídate, oíste. Cuídate. Negro. Negro, sí. Negrito ahí. Eso ya es versátil. Ya tú puedes cambiar. Puedes hacer cualquier toma. Rápido. Ok. ¿Viste esto, Gilbert? ¿Viste esta vuelta? Miren esto. Mira, ya la verdad está seteada. Bien. Más cámara Santiago. Doctor, Sabrina, David. Nabil que está apagado como siempre. Ahí va el invitado. Sandy y el amplio. ¿Cómo tú lo presentas aquí? Aquí es para cambiar. Por ejemplo, están Santiago y el doctor. Yo cambio. Santiago y el doctor. No, tú ahí pasa, estamos nos matando. Pon el amplio solo. El amplio solo. El amplio se ve desenfocado. Hay que cuidar eso. Sí, no, porque yo no todavía. Todavía no. Todavía está encendado. Está ahí, está ahí. Está rico. Sí. El super zoom aquí. ¿Y el avril está ahí, verdad? El avril, Santiago. Ahí está. Por ahí un bobo, porque se ve doble de vaina. No, espérate. ¿Qué pasa entonces? No, no sé que se arregle ahora. Cuando le quita el super zoom. Ponlo ya, normal. Está mejorando, está mejorando. Por lo normal. Por lo normal. No, porque cuando estemos en vivo, nada de eso se puede. Quítale el super zoom. El super zoom. Sí, quítalo. Chepirito, quita el super zoom. Ahí. Ahí está. Ah, ahora estamos hablando. Ahora estamos hablando. ¿Tú ves? ¿Puedes hablar ahí? Sí, claro. Chepirito, señor, en la casa. Chepirito. El super Kevin Flow. Ok. Mira, ¿llegó Nabil, ¿verdad? Sí. Ah, mira Nabil aquí, sí. Ahí prendió. Mira, ese saco de sal de Nabil, mira. Ok. Ahí estamos rey. ¿Qué tú dices de eso? Fuera de ser. Señores, muchas personas han transmitido en vivo aquí. Muchas personas han transmitido en vivo en República Dominicana. Pero nadie, nadie en República Dominicana, y cuidado si en el Caribe, transmite con este tipo de cámara. Ni con la calidad. Ni la calidad paloma que es. Le subieron a Elvis Ray más, ¿verdad? Un poquito. El paloma, ¿verdad? Por eso aguanta el Virrey. Mire, nadie, nadie con esas cositas, mira. Cada camarita de esta, con los diferentes lentes, ya ustedes saben. Un Honda Civic. Un Honda Accord. Otro Honda. Diez Sonata. Ay, ay. Casi. Un Lamborghini. ¿Tú me entiendes? ¿Tú me entiendes? Todo junto, un Lamborghini. Un Honda Accord. Señores, trabajen por sus sueños, por sus metas. No se lleven del que dirán, ni el horario, no importa. Si tú quieres ser duro y ser bacano y tener toda tu mierda, trabaja. ¿Cuándo hay que hacerlo? Y ya. Y no hay rendimiento de 30 mensuales. ¿Qué vaina? Guarda eso para... Que no le pongan mantequilla. Que no le pongan mantequilla a la vaina. Fíjeme. ¿El qué es? No, no, eso, eso es de esta muchacha. Es un dulce, un dulce. Es un dorito. Un dorito de un techo. Y anunció de manera oficial aquí, cambio de cabina en Alofoque. Se fue a Piqueta. Ay. Ya me la vamos a llevar. Ay, ay, ay. Nada de la primicia. Llámate aquí ya en esta cabina. Vamos a cambiar. ¿Quieres poner un tigre rápido? No, no es rápido. Vamos a cambiar esto. Vamos a poner otra vaina ahora. ¿Eh? ¿Tú te acuerdas? No, tigre rápido, pero yo acabo de hacer una inversión. Vamos a cambiar entera. Vamos a cambiar toda esta mierda. Yo acabo de hacer una inversión. Llevar hasta todo y arma todo de nuevo. Somos semejantes, pero nunca iguales. Gracias por el apoyo a todo nuestro contenido. Lo quiero mucho, Blas Morita. Déjenme gozarme esta vaina que me gusta.